Venimos a hablar acá sobre el eterno problema que hay en nuestras familias. Lo sé. Mira, yo no dudo que entre vos y yo hubo una historia muy fuerte. Pero ahora las cosas son diferentes. Yo no quiero recordar absolutamente nada. ¡Bum! ¿Qué haces acá? No nos pueden ver juntos. Ay, no, a ver, no te preocupes, ya me voy. La realidad es que nosotros no la pasamos bien. Que Laura tampoco la pasa bien. Y Clarita tampoco. Pero nos amamos. Vos deberías estar sufriendo por Antonio. Te estás teniendo tan bien. No me voy a relajar hasta que no enterremos a la maestra. Los ricos no piden permiso. ¿Cuántas veces más me vas a llamar? Las veces que sean necesarias hasta que me atiendas. ¿Qué haces acá? Lunes 21 a 30 en El Trece.